¡Venganse! ¡Vengan para acá! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! ¿Saben? Estoy ahorita trabajando, editando unos videos que grabé en Moyagua, Zacatecas. Espero que les encanten. Estoy muy emocionada. Me está gustando el trabajo. Y espero que a ustedes también les guste mucho. Saludos a toda la gente de Moyagua, Zacatecas, México. Que ya merito, se llega a la fiesta del Santo Santiago. Platíquenme si ya están listos para ir. Si ya compraron sus boletos de avión. Y los que están allá, pues, ¿qué es lo que están esperando para estos días? Yo, mientras tanto, sigo aquí trabajando y editando esos videos. Para que pronto todos ustedes los puedan disfrutar. Estoy en el santuario aquí en Moyagua, Zacatecas, México. Espero que les guste. Estoy grabándoles mucho mucho por acá. Saludos a todos. Adiós.